Saludos, que bueno es poder reencontrarnos de nuevo en las de hoy con José Disla por Luna TV, Canal 50 y 3, el canal de los campeones. Miren, en Moca la policía hirió a un joven y cuando los familiares fueron a preguntar por el mismo a la sala de emergencia, la policía comenzó a disparar y a lanzar bombas lacrimógenas. Ahí todo el mundo se alarmó, los pacientes estaban asustados y escuchen ustedes que dicen los familiares, pacientes y personal del hospital de Moca, veamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquí no se puede hablar! La cosa después de aquí no hay nada, mi vida. No motan uno, he posado... Ahora, hijo mío, también. Pero ya está bien. El delincuente se falla allá allá. El delincuente se falla allá allá allá. Sea quien sea, no importa que sea quien sea. El delincuente... No tenía nada. Yo lo agarré, y lo monté, y eso lo di a un tiro aquí. Es que aquí no se puede tirar ese tiro Es que aquí no se puede tirar ese tiro Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, coño No hay gobierno, coño Aquí no hay gobierno, coño Pero delincuente, coño Tiene que ser delincuente, coño Aquí no hay gobierno, coño Aquí no hay gobierno A la policía trajando A la policía trajando A la policía, vea Aquí mismo, vea Y nosotros no hablamos nada Y ahora vamos a matar Es que viene a pasar de broma Es que aquí, aquí, aquí No podemos tirar ese tiro, así Habiendo pacientes ahí ¿Se puede tirar ese tiro así? No se puede tirar ese tiro, así No se puede tirar ese tiro ahí Habiendo pacientes aquí en República Dominicana, coño Aquí no hay gobierno, coño ¡Ey, coño! Los políticos son todos los paquillas ladrones Tomen la mano de tiro en el camino para matarlo A Danilo Medina que ponga caixa en el asunto Que aquí en Moca Los policías de Moca están abusando Tú dices que él Ellos son los delincuentes ¿Qué los detuvimos sin herida? Es sin nada Los agajeros no es más Los desmontando su pasora Y en el camino le dien tiro Si nosotros vamos a ayudar Nosotros vamos al cuartel rápido Los matan Nosotros nos arriesgamos al cuartel La justicia de aquí está sucia A Danilo Medina que ponga caixa en el asunto ¿Qué es eso? Se manda para el cuarto Es para el cuarto que se vende, sobradito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se manda la policía La policía se está indo a ver ¿Cómo que se llama allí en Guanábano? Agarran tres policías atracando Y no le hacen nada ¿Y no? Tres policías atracando en Guanábano Y no le hacen nada ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no hacen esto? ¿Por qué agarran a la policía? En esta ciudad de Santiago Hablamos con una señora Residente en Pedro García Quien le está haciendo un llamado A las autoridades A que por favor No dejen que un vecino Le quite la vida Ya que la amenaza Con cortarle la cabeza Vamos a ver ¿Qué situación? Yo tuve hace dos meses y medio Un problema con un mudo Allá en Pedro García Junto a un nieto mío Que me agredió Al nieto mío Y yo fui a reclamarle Que porque él le daba Al nieto mío Y me voló encima Me agalleteó Me estaraqueó por los brazos Me tiró con un punzoncito Un cuchillito Y me hizo tres punchones En un brazo Él está preso Pero ahora La mamá de él Un hermano Y una tía de él Andamos recogiendo firma Allá en Pedro García Hay gente que ha cogido dinero Para firmar Porque quieren que lo suelten Pero es un mudo muy peligroso Que a través de agredirme a mí Calle 41 de Las Colinas Avenida Las Colinas Esto se ha convertido En tierra de nadie Ayer cuatro negocios Fueron robados Y los delincuentes Penetraron Por la puerta principal Que indica Que las autoridades Que la policía No está haciendo nada Vamos a ver ¿Qué pasó anoche? Yo me arrané la puerta aquí De candado Pues me subieron A la puerta De la primera puerta No se llegue a meter Por la puerta de Cristal Y tengo el candado Violado ahí Aquí no es nada De seguridad Aquí lo que tienen Es un peaje En la avenida Parando motores Parando los carros Eso Pero no es nada De seguridad ¿A qué hora pasó esto? No sé Eso siempre pasa aquí En la madrugada Tú entiendes Yo se reallé A las doce de la noche Bueno No sé a qué hora Pues que hicieron eso ¿El nombre del negocio es tuyo? Gustavo Canesalada ¿Por qué te rompieron esto? Me rompieron el candado Me subieron a la puerta Pero no me llegan a meterse Nada Ya he bajado Pero yo no sé De a dónde que he bajado Porque ahora que la delincuencia Está fuerte A la hija mía También aquí La atracaron Hace dos semanas Pena Para la universidad Que iba Le quitaron el celular Y doscientos pesos Pero pena Que no me le hicieron Nada de daño Pero la delincuencia Aquí no he bajado No sé de dónde Que dicen que ha bajado Si a día Usted oye decir Que atracaron Con varias agencias Tienen que ponerse La pila en esto ¿Qué ocurrió? Bueno Aparentemente En horas de la madrugada Uno O varios individuos Andaban saqueando Los diferentes negocios De aquí De la zona Supe que un salón Por aquí también Le robaron En esta misma avenida A mí me robieron Un cristal Y se entraron Me robaron La caja de propinas El fondo De la caja registradora Gracias a Dios No pasó Nada más No se llevaron Ningún artículo Pero Es algo que da Pena Ver que en una noche Asalto Intenten de asalto Cuatro lugares Y que la policía No dé coincidencia Con ellos Cuando Supuestamente Ellos van Haciendo Vigilancia Veinticuatro horas ¿Cómo le dicen A esto por aquí? Avenida La Colina ¿Y el negocio es tuyo? La Vajilla de Luis Vamos a una breve pausa Comercial No cambie de canal Manténgase ahí Porque cuando regresemos Hay más informaciones En las de hoy Con José Dizna ¿Qué es eso? Gracias.